Bueno, la verdad es que hay un voto que ha estado tomando la investigación máxima, en la combinación de dos investigaciones. El voto ya ha estado tomando la investigación técnico. Este es el otro lugar y después de decirle que la parte de la investigación el voto ya va a ir back para el dueño de el voto. Entonces no tiene ningún motivo más para el voto que hay en la investigación. Entonces para justicia o para el caso aquí, el voto ya no es importante para la queda de un beso, ni tampoco para, eventualmente, el juez para tomar una decisión sobre el voto que hay en el acuerdo que está por la circulación, sacar por la circulación o algo por el estilo. Entonces si el voto ya va a ir back y lo que sucede ahora que el voto pues cae fuera de la investigación de todas maneras y si no tiene consecuencias para la investigación. ¿No se puede acudar de una persona un agente policial? No se puede acudar de una persona un agente policial. No se puede acudar de una persona un agente policial. Sobre la investigación que ahora cuando se arriba el voto ahí, para el técnico a tu lugar y no tiene motivo más para aquel que el voto y el voto va a ir back home para la persona que está en el momento ahí, dueño y ofre responsable para el voto. Se ha que está relacionado con el caso Magnus Máximas, ¿cuál es la investigación sobre el atame de entre otros máximas? Bueno, la investigación está continuando. En el momento en que nosotros estamos dando más detalles sobre la investigación y la investigación está continuando. Esto sigue con su transcurso.